Mi nombre es Luzmari Burbano Macías, vivimos en la vereda de Líbano, pues ahí tenía mi hermano una finca, tenía pues todo lo que es de agricultura. En ese tiempo que estuvimos allá éramos muy felices. Llegó un día que yo estaba en la quebrada, no me di cuenta a quién trató de matarme. Me trajeron al hospital de Orito y luego me remitieron al puerto. A raíz de eso, no regresé a la finca. Luego tomé la decisión de quedarme aquí en el pueblo de Orito, pero para mí fue muy difícil porque no tenía nada ni para mí ni para mis hijas. Era difícil, no tenía dónde dormir ni qué comer. Y se mantenía por ahí, a veces en casas que me daban permiso, gente conocida, a veces gente que se arrimaba y me ayudaba. De ahí una vez que alguien se me acercó y me dijo que aquí en Orito existía una unidad que me podía ayudar, que era la unidad de víctimas. Al principio me orientaron como qué debía de hacer y luego los pasos que tenía que seguir, que era dar mi declaración y luego ya para que así me pudiera ayudar la unidad de víctimas. Después de estar escrita en la unidad de víctimas, entonces se empezó un proceso. Me llamaron y me dieron la noticia que era beneficiaria para un albergue temporal. Vinieron arquitectos e ingenieros y las mismas víctimas ayudamos a construir nuestra casa. El barrio se llama Nuevo Mundo y aquí vivimos, todas las personas que vivimos somos víctimas del conflicto armado. A partir de eso cambió mi vida porque ya teníamos un techo para vivir con mis hijas y pues ya no teníamos que andar de una parte para otra. Al pasar el tiempo nos dieron otra gran noticia, un incentivo para generación de ingresos. Yo empecé con un pequeño negocio que es una tienda, que con esa tienda pues vivo, mantengo mis hijas. Estamos muy agradecidos con la unidad de víctimas que nos ha tenido en cuenta. A pesar de todas nuestras dificultades, podemos salir adelante.